Esa es polera, que mosa es polera, tiene el muglo. Esa es ninja chai, exacto, pero ya me gusta muy bien, yo me conformo con poco. Oye, además dejar invitada a la gente a los próximos torneos que estamos haciendo aquí en GameCover. Posiblemente nos saquemos, no sé si recuerdan en el 2021 cuando hacíamos la saga para los Outtubers. Posiblemente nos saquemos un Outtubers presencial para todos ustedes. Vamos a venir, a venir el 0-2 entre los 0-2. Muy bien, exacto, exacto, pero quienes no se fueron 0-2 y ahora están en semifinales, son estos dos jugadorazos. Tenemos a muglo con su incinerror, el incinerror que nunca le falla contra el conocidísimo linkea porque usa link y no sabemos que otro personaje usa. Además que está en su taco obviamente, y qué manera de iniciar, 10 segundos, y esto fue un inmediato 0-2-D. He's getting to know hell, muglo, exacto, you will know my hell, you will know my hell inmediately, man. Con ese 0-2-D, muglo, empieza este set de una manera super, super explosiva en solamente 20 segundos. Exacto, suplex alemán que lo manda a volar, 48 contra 50, y ahora se la bomba hoy, la bombita que lo manda hacia el otro lado, lo devuelve al escenario. Y tenemos Revenge que puede ser gatillante porque puede inmediatamente aumentar tanto por ser. Y ese macheo creo que le quitó dos años de garantía ese control, básicamente. Muy buena patada de Mula que lo manda a volar, ahora linkea mala posición nuevamente, y ese Reversal Beat fue suficiente, no, 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 no. Toca la Blast Zone y la bomba otra vez. Y logra volver, uy, casi por poquito con el que se da, pero ahora es mala posición nuevamente para linkea. Está muy buen Fer, que me sorprende que haya interceptado el otro beat. Ahí está, tiene que esperarlo, muy buena reacción por parte de linkea. Tengo ya, nuevamente se usando el X-Trap, que Mublof está aguantando desde el mismo infierno Mublof. Exacto. Pero mismo tiempo linkea no tiene como concluir ese kill, por lo que está aprovechando, está saliendo la aldea súper bien al escenario. Linkea no tiene esa respuesta clara como para poder llevarse. Está aprovechando todas las oportunidades que le da y también linkea aprovechó entonces esa oportunidad de conectar el Aptil y mandar entonces a volar como si fuera el equipo Rocket en cada capítulo de Pokémon. Estamos en 113 contra 0, recién, 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 acaba de perder su primera vía Mublof. Sin embargo, linkea ya está en números rojos y puede ser que pierda ese stop muy, muy pronto. Ya tenemos 132 por parte de linkea, que nuevamente le está costando mucho poder sacar el porcentaje a Kerlof. Cuidamos, ese pudo haber sido un baño. Esa lectura de salto muy, muy buena por parte de Mublof, que no logra concredar con nada. Esa lectura de 5S, neutral big, que lo está usando mucho. No sé si decir, usando un poco más de lo normal. Pero sí, no está, los resultados que probablemente le está esperando. Ya tenemos la selección offstage, donde linkea puede rascar la mayor cantidad de porcentaje posible. Tenemos a Eptro, nuevamente se repite el siglo de Elyser. Ahí es donde Mublof la está pasando muy, muy mal. Incluso le quitó esa stop con ese first match. Que no sé si decir, fue mal de ahí, pero igual explotó, reventó. ¿Cómo es? Si Tano hubiese hecho un chasquido dos veces de danos, inmediatamente pierdo la stop. Y linkea tenía desventaja, absolutamente no. Ahora tiene la ventaja absoluta en este game. Y ahora, bien, comenten los scores, como siempre decimos, lamentablemente. La Mufa, la Mufa, ah sí, no fuiste tú, minadro, finalmente. Es que esto no es fútbol, compadre, esto no es fútbol. Esto es Super Smash Bros. Winners Semis. La segunda llave de esta. Y está ya a punto de perder su stop. Mira, en números rojos totales. Sí, yo creo que es algo de lo que pegó mucho Mublof. Y me acuerdo de haber jugado cuando fue mal, también pasó lo mismo. Es mucho erdo que se no traen hacia abajo y caen encima tuyo. Sin nada. Y eso le está costando muy caro por eso, no tiene cierto el 40%. Pero, en Revenge, tiene Rage, 57%. 57% de un golpe, 57% de un golpe. Puede ser los que necesitaba. Iba por todo, no encontró nada. Quiso usarla del mágico, le salió la del trágico. Y ese trágico, The Eye, también, fue mala decisión, al parecer. No esperaba que ocurriera eso. Y entonces, sorpresivamente, Linkea, después que tuvo un inicio horrible, comenzó como, o sea, terminó con el mejor anime. Sí, le ganó, salió... Salió del infierno, llegó al cielo... No, llegó a la mitad de camino. Exacto. Llegaría al cielo, así que le logra ganar a Mublof. Puede escapar el infierno de Mublof. Nos vamos uno a uno. No me fijé en el stretch en el que pilló Mublof, porque recordemos que está el costo respecto de Mublof. Exacto. Se puede sentir mucho más cómodo. Smashville. Smashville, oye, muy buen escenario igual para él. Yo sé que se siente muy cómodo, recuerdo que cuando... El año pasado jugué con él en el Nacional de Rancagua. Con Linkea como... Con Tramuplof. Y siempre piqueábamos este escenario. Él se siente muy cómodo aquí. Es como su zona de confort, según yo. Además, puede usar la plataforma... Está a una altura privilegiada para poder hacer los combos con Aper, Aper, Aper. Y puede ser lo que necesite, porque tú sabes que con un Aper va a ser suficiente para poder acabar con un Aper cuando él esté en ventaja. Sí, definitivamente. Y hablando de ventaja, es la que tiene Linkea ahora. Y un Revenge puede ser lo que necesite para dar vueltas a este sustento. Se acaba de ir, pero lo puede recuperar en cualquier momento. Pero necesita recuperar terreno porque lo está perdiendo cada vez más. Un mal día hay. Y algo que también, lo digo, está saltando mucho Linkea. Le está leyendo mucho, mucho sus saltos con el Boomerang, con el Fer. Es muy malo que no logra conectar. Era muy buena la reacción. Le faltó un poquito más de tiempo. Uy, se le ha hecho atac por poco. Poco nomás se le hizo la de... No, no se le dio. Si se le dio la Revenge, que no se le dio. Y estaba haciendo eso en los peches. No tenía salt. No, no, fue mi simpul. Tiró la flecha. Tiró la flecha. Iba a ser el Bomberang. Le salió mal. Uy, yo me lamento mucho. El que no lo lamento, obviamente es Mooblo que está celebrando porque nuevamente está en ventaja. En números rojos, pero ese Fer doble cuchillazo como si estuviéramos en la noche en Valpo. Se acaba de llevar otra stock más. Y estamos igualados. Y como siempre decimos, dos stocks para cada uno. ¿Qué significa Smash Wii U? Nadie se acuerda qué pasó en Evo 2018. Fue 2018, ¿cierto? Fue 2018. ¿Alquim Evo? Sí, nadie se acuerda qué pasó ahí. Pero bueno, tenemos ya 73% como realmente, como en el último game. Como si nada hubiera pasado, Linkeada partió horrible. Lo mismo, se terminó asfixiando ahora. Y te estaba completamente on board. Como que realmente como si ese S.D. nada hubiera pasado y estaba dominando completamente a Mooblo. Tienen que tener mucho cuidado porque está en Revenge on Deck. Hoy, como dijimos la otra vez, no importan los números. Cuando estás jugando con un jugador de esta talla, sobre todo, los números rojos no importan. El daño es solamente un número. No es gatillante absolutamente nada. Ahora estamos en posible última stock para Mooblo en Winners. Y que Linkeada pueda avanzar a la siguiente ronda. A Winner Finals, si no me equivoco. Sí, Winner Finals. Debería prender al Lord. Pero bueno, ya teníamos 27% a Mooblo, que le está costando un poquito más poder quitar ese stock. Uy, se recobre alto. Creo que Mooblo no quiso jugársela. Uy, tenés cuidado con ese escudo. Está del porte de un chulo. Está del porte de una casa. Y no. Uy, lamentablemente Mooblo alcanza a volver. Alcanza a volver entonces Mooblo. Y ahora Linkeada con 2. Stock que ha perdido. Lamentablemente, ojalá es que mantenga la compostura. Porque ahora es cuando más lo va a necesitar. Carga, carga, obviamente el Smash. Y lo manda al Rincón como si fuera una araña en mi casa. Listo. Subió al cielo. ¿Ah? Subió al cielo. Subió al cielo. Lo toca entonces el cielo. Y avanza. Linkeada a Winner Finals. Muy bien jugador. Parte de Linkeada. A pesar de ser un set donde tuvo muchas, muchas adversidades. Logró dar vuelta a la situación completamente. Con una mentalidad realmente digna de admirar. Nuevamente, felicidades a Mooblo. Exacto. Y a Arzal. Bueno, Maru, bueno. Bueno, Maru, bueno. Ya.